Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal Aquí en mis manos tengo al Honor 90, si el Honor 90 así a secas Ya lo tengo probando por bastantes días chicos, ustedes saben en el unboxing les mostré que lo he tenido desde bastante temprano este teléfono Así que hoy les voy a dar una experiencia de usuario y una review que soy seguro que a muchos les va a interesar Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente chicos con este video y vamos a hablar un poco acerca de las especificaciones Pero bastante rápido para no alarmarnos ni atarearnos con tantas specs Y es que es un teléfono ligero ya que solo pesa 183 gramos De todas maneras yo le siento un poquitito más robusto que el Honor 70 Pareciera un poquitito más pesado, sin embargo no vas a sentir mucho la diferencia Si es que tienes un Honor 90 o un Honor 50 La anchura de este teléfono es de 7 centímetros punto 4 y lo alto es de 16 centímetros punto 1 Por cierto si hablamos acerca del grosor, el grosor es de 7 milímetros punto 8 Así que mucho menos que un centímetro es bastante delgado también Eso con respecto a especificaciones Luego encontramos todo lo que la marca nos suele dar en cuanto a diseño Por la parte izquierda nuestra el dispositivo no va a tener ningún botón Por la parte derecha botón de volumen arriba, volumen abajo, prendido y apagado, bloqueo y no desbloqueo Ya que este teléfono tiene lector de huella en la pantalla Por la parte superior no vamos a encontrar prácticamente nada, solo un micrófono que está por allí Y si hablamos de la parte inferior lo que vamos a encontrar es la bandeja de la tarjeta SIM o para dos SIM También vamos a encontrar un micrófono, el puerto USB tipo C y finalmente un único altavoz Como viste en la parte superior no teníamos prácticamente nada, no había altavoz Solamente tenemos altavoz en la parte inferior Que por cierto suena bastante bien Ahora te voy a hacer escuchar un clip y dime que tal te parece ¿Y qué te pareció? Personalmente siento que suena bastante bien De todas maneras podemos exigirle un poquito más a Honor que nos dé doble altavoz Sin embargo una de las razones creo yo por la cual no tenemos un altavoz en la parte superior Es porque si vamos a la pantalla, a la zona donde nosotros consumimos contenido Vamos a encontrar que la cámara de selfie tiene un sensor de 50 megapíxeles ¿Escucharon bien chicos? La cámara selfie tiene un sensor de 50 megapíxeles Eso significa que vamos a tener las selfies Si quieres un teléfono para selfies no lo pienses dos veces Este teléfono es muy buena opción, 50 megapíxeles Además cuenta con una pantalla bastante buena de 6.7 pulgadas Es una pantalla AMOLED, es una pantalla Quad HD Con una relación aspecto de 20 novenos Y si quieres saber acerca de resolución algo más específico Tiene una resolución de 1200 píxeles por 2664 Lo cual nos da un resultado de 436 píxeles por pulgada Vamos a tener muy buena resolución ¿verdad? Luego vamos a tener todo lo que una muy buena pantalla tiene HDR10+, un panel de 10 bits Una pantalla con una taza de refresco de 120 Hz Certificación Tuff Riden para el cuidado de los ojos Además este dispositivo tiene una taza de parpadeo de 3840 Eso significa que nos va a dar mucho descanso a la vista Sobre todo en las noches Y realmente se siente la diferencia Chicos yo estaba probando ese teléfono en las noches Y cuando estaba esto activo Te das cuenta que no te cansa mucho la vista En comparación a otros dispositivos Y realmente es perceptible Tú te das cuenta Sientes tu vista menos cansada En comparación a otro dispositivo Que no tiene estas características Así que muy bien por Honor Son cosas que por lo general no valoramos Hasta que la tenemos Y parece que Honor está trabajando En darnos un mejor servicio En este apartado Puntazo Y para cerrar el tema de la pantalla Tiene picos de brillos de 1600 nits Recordemos chicos que a partir de 1000 nits Hacia arriba Significa que vamos a tener una muy buena pantalla Para poder ver debajo de la luz solar Y con 1600 nits Vamos a tener más que suficientes Con respecto a pantalla Honor siempre nos da muy buen apartado Ya que calibra muy bien sus pantallas Y además son de muy buena calidad Así que vas a poder ver los videos de Fer Zavala Sin ningún problema en la noche Ahora si hablamos de diseño por la parte de atrás Vamos a encontrar dos aros Dos círculos bastante bonitos Un acabado En el caso mío me lo han prestado En un verde esmeralda Bastante bonito Que siente una especie arenoso Bastante agradable al tacto Además no se quedan marcadas tus huellas En la parte de atrás del dispositivo Por cierto En el caso de las cámaras Le han dado un acabado Que pareciera de joyería Que lo hace sentar bastante bonito Al dispositivo Luego vamos a encontrar el clásico Logo de Honor Ahora si vamos a hablar un poco Acerca de las cámaras Sin dejar de lado el flash También el flash es un poco más grande Eso significa que vamos a tener Mejor calidad de flash Sobre todo en las noches El sensor principal de este dispositivo Es un sensor de Samsung De 200 megapíxeles Muchos pueden decir Fer Saba La Samsung viene realizando Sensores ISOCEL De 200 megapíxeles Desde hace años Así que estoy con una cámara Con un sensor antiguo No chicos No es así Ya que este dispositivo Cuenta con un sensor De 200 megapíxeles El HP generación 3 Ya que en otros dispositivos Los voy a mencionar Como por ejemplo En el Xiaomi 12T Pro Tenemos el HP 1 Sin embargo En este dispositivo Tenemos un salto De dos generaciones El HP 3 Realmente las fotografías Que sacas con este dispositivo Son las fotografías Tiene una corrección HDR Bastante buena Bastante aceptable Además Un procesado de imagen Que Honor suele hacerlo Bastante bien Así que no solamente Se trata de que un teléfono Tenga un buen sensor Sino también El procesado de imagen Que le da la empresa Y en este caso Honor está haciendo Muy buen resultado Yo les voy a dejar Algunas fotografías Hechas con este dispositivo Y realmente son muy buenas Ahora si hablamos De la cámara gran angular Vamos a tener Una cámara de 12 megapíxeles Que no solo es gran angular Sino también Honor lo ha convertido En cámara macro Así que tenemos Una gran angular Y macro de 12 megapíxeles Eso si hace más sentido Para tener una cámara Con mucha más resolución Ahora hay una tercera cámara Aquí que Honor Le ha agregado Que es un poco De marketing chicos Solamente tenemos Una cámara de 2 megapíxeles Para el modo desenfoque El modo retrato O el modo de profundidad Que también algunos Lo conocen de esa manera Pero es solamente De 2 megapíxeles Así que allí está En el juego de cámaras Personalmente me gusta muchísimo La cámara principal Resalta bastante El gran angular No parece que fuese De 12 megapíxeles Hace muy buenas escenas Sobre todo en la luz del día En la luz de la noche Ustedes pueden ver Allí los resultados De las cámaras Son bastante aceptables Me gustan muchísimo Es un teléfono Que en cámaras No se va a quedar mal Ahora si vamos a hablar Un poco acerca De la potencia Y este teléfono Viene con una memoria RAM De 12 gigas Y 512 de almacenamiento Aparte le agrega La Honor RAM Turbo 7 gigas más Pero espérate Porque vienen dos versiones También hay una versión Un poco más reducida Con 8 gigas de RAM Y 256 de ROM En este caso Yo he probado La de 12 de RAM Y 512 de almacenamiento Además Honor Agrega como les dije Hace un momento La Honor RAM Turbo En este caso 7 gigas Y recuerden Que siempre que analizo Un teléfono de Honor Digo que las Honor RAM Turbo En Honor Si funciona bien Y se siente la diferencia Cuando la estás utilizando En este caso La ROM Es UFS 2.2 Mientras que la RAM Es LPDDR4X Entonces esas son Las características Que tiene este teléfono Y el procesador Vamos a hablar Acerca del procesador El procesador Es un Snapdragon 7 De primera generación Modificado O adaptado O empoderado Para Honor Así que es una versión Especial del Snapdragon 7 Generación 1 Que va a ser capaz De levantar Cualquier aplicación Chicos Aquí no vas a tener Ningún problema Las aplicaciones Más básicas Recuerden que en el canal Solemos probar Algunos juegos Como el Dash Zero Que es súper básico Y significa que no vas a tener Problemas con un Snapdragon 7 Generación 1 He probado también He probado también El Free Fire Cero problemas Vas a poder jugarla En buena resolución Luego vienen dos juegos Un poco más pesados Uno de ellos Es el Gambao Que no pareciera Este juego retro Que fuese tan pesado Pero este juego Suele calentar bastante A muchos dispositivos Y en este No sucede lo mismo Pensé que iba a calentar Mucho más De lo que he obtenido En resultado Si calienta Pero no calienta Exageradamente Además calienta Mucho menos Que otros dispositivos Con el mismo procesador Que he probado Y finalmente Voy a hablar del Genshin Impact También es un juego Que ustedes pueden ver Ahí en imágenes Está corriendo Sin ningún problema Si bien es cierto Las calidades gráficas No le vamos a dar Todas a full No le vamos a dar Todas en las más buenas Porque no es un teléfono De gama alta No es un teléfono De gama premium De todas maneras Los gráficos Si son un poco más De la media Y van a correr Sin ningún problema también Así que no sé Que otra aplicación Necesites probar Si el Genshin Impact Un juego de más de 24 GB Puede correr Sin ningún problema Estoy seguro Que va a poder levantar Cualquier aplicación Y para terminar Con las características Vamos a hablar De algunos agregados De este dispositivo Como son La batería Que viene Como una batería De 5000 mAh Así que no ha reducido Honor Puede poner 5000 mAh En teléfonos Súper delgados Y lo interesante Lo interesante es que aquí En Latinoamérica La versión que yo estoy probando Viene con cargador Incluido en la caja En algunas versiones He visto que en Europa No viene el cargador No sé qué es lo que está pasando O solamente eran los dispositivos Que están a prueba Con los creadores de contenido En el caso mío Viene con cargador Como les dije En la caja De 66 watts Para cargar Tu Honor 90 Súper rápido Y eso es En líneas generales ¿Qué me ha parecido este teléfono? Voy a empezar Por lo no tan bueno Y lo no tan bueno Es que no tiene altavoz Estéreo Es algo que ya se le tiene Que exigir a Honor Sin embargo Esta falta del altavoz Estéreo Se ve apagada U opacada Por la cámara De 50 megapíxeles Que han puesto allí En la parte de arriba Y es que la cámara Va en la parte superior Del dispositivo Y tiene que ser Un sensor más grande Y quizás por eso Honor tuvo que quitar La opción de agregar Un altavoz estéreo ¿Qué prefieres tú? ¿Que tu celular suene más bonito? ¿O tener una super cámara selfie? Bueno en el caso mío Prefiero la cámara selfie Ya que casi nunca Estoy utilizando El teléfono Para hacer música En la casa Así que déjame tú Aquí abajo en los comentarios ¿Qué valoras más? ¿Una muy buena cámara selfie? ¿O un altavoz dual? Luego los puntos buenos Que tiene Honor Es que viene Con un diseño Super bonito Personalmente me gustan Mucho los diseños de Honor Y recuerden que casi todo Entra primero por la vista Y si ves un teléfono Así de bonito Y luego lees Que estas características Son bastante buenas Y corren bien En este dispositivo Siento que va a ser Una muy buena compra De momento no sé Cuál es el precio De lanzamiento Recuerden que estoy grabando Este dispositivo Probablemente más de un mes Antes de su lanzamiento Así que desconozco el precio Cualquier cosa Les puedo dejar por aquí En el comentario O quizás en la descripción Del video Y cuéntame tú ¿Qué te parece este dispositivo? Personalmente me gusta Y sí, sí lo recomiendo Pero de todas maneras Esperemos ver el precio Y si te gustó este video Ya sabes que es lo que tienes que hacer Dale manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí debajo O por aquí al costado Y nos vemos la próxima Recuerda eso Soy Fer Zavala Chao, chao Gracias por ver el video